Mijilo KTV, la página web de Televisión de Calamocha, comenzaba esta semana a recibir preguntas y sugerencias a través del nuevo apartado Queremos Saber. Un espacio público y anónimo en el que se darán respuesta, en la medida de lo posible, a todas las demandas ciudadanas. A nuestro buzón de correo llegaba la primera pregunta. La calle La Mina es la única calle plenamente integrada en el casco urbano de toda Calamocha que sigue todavía sin pavimentar, con la correspondiente formación de charcos y embarrancamientos con la lluvia. ¿Se sabe ya cuándo está previsto acometer dicha pavimentación? Un saludo y gracias. Bueno, pues yo creo que hay una serie de prioridades y hay una serie de necesidades, como comprenderá cualquier vecino de Calamocha, el máximo interés del alcalde es que esté pavimentado todo. Lo cierto es que hay unas prioridades y se arreglará a la mayor brevedad, teniendo en cuenta otras circunstancias que pueden ir ahí en este momento en Calamocha. La segunda pregunta era la siguiente. Los ciudadanos de Calamocha, que no tenemos televisión por cable, que somos bastantes, recibimos con muchos problemas la señal de televisión en nuestras casas desde que pusieron la TDT. Y este problema sigue sin arreglarse. Hay muchos días que solo se ven un par de canales de los veintitantos canales que hay. Sobre todo, los que más fallan son las cadenas privadas, que son la mayoría. Se está trabajando en este tema desde el Ayuntamiento. Un saludo y gracias. Bueno, pues efectivamente hay unas deficiencias que podemos comprobar todos y este Ayuntamiento, este alcalde, ha cursado las peticiones correspondientes tanto a la comarca, que es quien convenia con el Gobierno de Aragón, como a la propia Dirección General de Ciencia y Tecnología, le ha hecho saber esto para que, en la medida de lo posible, a la mayor urgencia, pues subsan estas deficiencias que venimos arrastrando desde prácticamente su puesta en marcha. Por otro lado, se planteaba la siguiente cuestión. El cruce de la calle David Dario con la calle San Isidro y la calle en medio es muy peligroso y no está señalizado. Y cualquier día puede haber un accidente, porque la visibilidad es nula y hay gente que va lanzada con el coche. ¿Se está pensando en alguna solución? ¿Cómo en señalizar el cruce? Gracias. Bueno, pues el cruce de la calle David Dario, la verdad es que hay que tener mucho cuidado. El remedio que nosotros ponemos en este momento, además del stop en la parte derecha, bajando del Santo Cristo, pues lógicamente es el espejo que hay enfrente. Estamos esperando a que venga la empresa de pintura para que nos ponga el stop en la calle, pero independientemente de que el stop esté puesto en la calle, necesitaremos de la ayuda del espejo para saber los coches que vienen, sobre todo en la calle David Dario, dirección al Santo Cristo. No se puede hacer otra cosa porque la edificación que hay a la parte izquierda no se puede recortar. Por lo tanto, es cierto que hay un peligro, pero es cierto que tenemos que tener la suficiente precaución para, con el espejo, controlar eso independientemente de las señales de stop que haya tanto en el suelo como verticales. ¿Por qué no se piensa en poner en el Instituto de Calamocha formación profesional con más demanda por la gente joven y más necesaria, tipo auxiliar administrativo o electricidad, ciclos formativos con demanda y exigidos por las empresas? Respondía a la pregunta la directora del IES Valle del Giloca, Pilar Corbatón. El hecho de que se puedan solicitar, o los requisitos, digamos, para que se puedan solicitar otros estudios distintos en el Instituto, ¿cuáles serían? Pues que haya demanda de un grupo de alumnos o de unos cuantos alumnos que quieran estudiar unos estudios o cursar unos estudios determinados. Claro, tendríamos, o la Administración de alguna forma, para autorizar este tipo de estudios, tendría que tener en cuenta que habría durante unos cuantos años demanda, porque a lo mejor puede ocurrir que un año sí que hay, pero luego ya no. Entonces, para que haya cierta continuidad. A nosotros ya nos gustaría que esto fuera así. Somos los primeros que hemos luchado, tanto los profesores como gente de la comarca, de la zona, del ayuntamiento, ha prestado a los alumnos de los ciclos pisos para que puedan residir los que son fuera. Quiero decir que sí que yo veo que la gente está interesada en general porque estos estudios se mantengan y si hubiera demanda se ampliaran a otros. Pero claro, yo lo que detecto ahora mismo es que no contamos con esta demanda, con este grupo de alumnos que demanden una titulación o unos estudios determinados. Bueno, nosotros somos un centro relativamente pequeño, estamos en contacto con los alumnos y simplemente les preguntamos. Ellos nos dicen cuándo están en cuarto, cuándo están en otros cursos y deciden estudiar otras cosas, ellos no lo dicen. Pues a mí me gustaría estudiar un ciclo determinado, un ciclo de grado medio determinado. Y bueno, de esta forma, de forma directa, a través de los alumnos, conocemos un poco sus predilecciones, lo que más les gusta. Y claro, hay mucha diversidad. Hay algunos que estudian una cosa, hay otros que estudian otra, cosas muy distintas. O sea, digamos que ahora no hay un grupo de alumnos que demande una titulación determinada. La juventud era otro de los temas tratados en nuestro buzón de sugerencias. ¿Podrían llevarse desde el Ayuntamiento de Calamocha más acciones para el fomento del asociacionismo entre los jóvenes y así fortalecer el tejido juvenil social calamochino? Muchos de los jóvenes de Calamocha que se van a estudiar fuera y ya no quieren volver, es porque dicen que en Calamocha hay poca vida y pocas actividades entre semana. El fomento del asociacionismo juvenil es fundamental, aparte del empleo, para que estos jóvenes se queden a vivir aquí. Las actividades, al ser organizadas por los propios jóvenes, tendrían más éxito que si los organizan otras personas ajenas. Hombre, pues desde el Ayuntamiento lo que se intenta es dar actividad a los jóvenes. Yo no tengo ningún inconveniente, ni el concejal por supuesto tampoco, en reunirse con los jóvenes que sean. Lo cierto es que para reunirse con el asociacionismo juvenil debe de haber asociaciones juveniles y en este momento creo que solo hay un par de ellas con las que tenemos un contacto normal. Lo cierto es que quizá las actividades que proponemos no sean las más acertadas porque tampoco hay una... lo secundan demasiados jóvenes, ¿no? Pero bueno, el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo económico. Tenemos una empresa que en el centro juvenil lleva a cabo actividades para jóvenes y como digo, no es demasiado frecuentadas estas actividades por los jóvenes. Quizá no sean las más adecuadas, pero sí que es cierto que son las que en otros lugares también se llevan a cabo y allí sí que se tienen en cuenta. No tengo ningún inconveniente en reunirme con los jóvenes que crean necesarios porque indudablemente entre las administraciones y las asociaciones tenemos que coordinar cualquier actuación que se entienda conveniente para cualquier asociación, en este caso los jóvenes. La última pregunta era la siguiente. Hemos empezado el año sin poder fumar en la mayoría de los lugares. Mi pregunta es, desde el Ayuntamiento, su cuerpo de policía y a quien le competa ¿qué se está haciendo con el tema de drogas? Creo que es algo mucho más importante hoy en día entre la juventud de Calamocha que el poder fumar dentro o fuera de un lugar público. Bueno, pues yo creo que la policía local hace lo que debe de hacer, tratar de que exista seguridad ciudadana y por supuesto de que no haya un consumo ni un tráfico de drogas. Cuando se detecta alguna situación, pues se trata de poner en conocimiento de un cuerpo especial de la Guardia Civil. De hecho, alguna vez se ha llevado a cabo algún tipo de lo que conocemos por redada con un resultado negativo. Indudablemente la seguridad ciudadana preocupa a este ayuntamiento. De hecho, este equipo de gobierno sigue apostando por la policía local precisamente para evitar situaciones con las que esta pregunta tiene lugar. Tratamos de hacer lo posible y en la medida de lo que es así, ponerlo en conocimiento, como digo, del Cuerpo Especial de la Guardia Civil dedicado exclusivamente, entre otras actividades, a la detección de lugares donde se consume y donde se trafica con droga. Por último, también recibíamos una sugerencia. Poner a la estación de autobuses el nombre de Luis Alegre y dejar que Lechago elija el nombre al pabellón.